Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierlo con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Se aproxima el momento definitivo Calimán continúa prisionero Entre los arrecifes Con fuertes dianas Atadas a sus muñecas Manteniéndolo con los brazos En cruz flotando en el agua Solo puede mantener la cabeza Fuera de líquido Y a intervalos Las olas lo cubren por completo Meciéndolo macabramente Entre crestas de espuma Los nativos van a presenciar Su muerte Y permanecen inmóviles Trepados en las rocas cercanas Iluminando con las antorchas Boris Husbama Sar El astuto árabe Y el pequeño Abel Karam A quien domina por medio De la brujería Están ahí presentes Para ver la espantosa muerte De Calimán Y el hombre increíble Advierte a sus brutales Y despiadados enemigos Que se aproximan Como siniestras sombras Ya están aquí los tiburones Después de devorar la carnada Deja de ir lugares estratégicos Avanzarán entre las rocas Le han descubierto Y pronto se lanzarán al ataque Once gigantescos tiburones Se revuelven furiosos Entre las rocas Han devorado los pedazos De pescado crudo Y su hambre Es aún más insaciable Guiados por su instinto asesino Avanzan por el estrecho canal Entre las rocas Uno de ellos El jefe Se desprenderá del grupo Y vendrá hacia mí Para inspeccionarme Y ganará en torno a mí Calculando el ataque Luego regresará con el grupo Y al final Se lanzará el primero al ataque Después de que suelte La primera trascada Los demás atacarán Con furia y Y hambre Buscando cada uno Triturar Devorar un pedazo De mi cuerpo Aún así Voy a luchar Por salvarme Es asombroso Cómo puede conservar El aplomo Y la sangre fría Ante la proximidad De los escualos Y sus deducciones Resultan correctas Un gigantesco tiburón Se desprende del grupo Y nada Hacia él Bien Ha llegado El momento definitivo Vivir O morir Queda inmóvil Apretando las mandíbulas Con gesto decidido Mirando fijamente Al enorme tiburón Que se aproxima Sinuoso Al ras de las olas Debo conservarme inmóvil Dejar que me examine Y que adquiera confianza El menor movimiento Despertará su fría asesina Serenidad Serenidad Y paciencia Calimán Mucha paciencia El tiburón Rosó casi su cuerpo Calimán se mantiene inmóvil Apenas mecido Por las olas Que se revuelven Entre las rocas El enorme escualo Examina detenidamente A su posible presa Y Calimán Asombrosamente Permanece inmóvil Siento su cuerpo Rosar mis piernas Calcula el ataque Presiente que mi cuerpo Es un buen alimento Que calmará su brazo apetito Sus manos se acrispan Al sentir el cuerpo Resbaladizo Y fuerte Del tiburón Que se revuelve A su alrededor Luego Lo ve a alejarse Para reunirse Con el grupo Ahora Calculará el ataque Conoce ya su presa Y luego se lanzará Contra mí Con la velocidad De un relámpago Su primer trascada Lo lanzará Hacia mis piernas Debo entonces Prepararme Aspira Profundamente Su amplio Y recio Tora Se expande Poderoso Lentamente Flexiona Las piernas Casi hasta Juntar las rodillas Contra su estómago Y sus ojos Se mantienen Fijos En los tiburones Bien Ahí viene ya Debo calcular Perfectamente Mis movimientos ¿Qué trata de hacer? ¿Cómo impedir Que el tiburón Lo destroce En el primer ataque? Calimán jamás Ha estado En un peligro Tan mortal Como este ¿Acaso prepara La más increíble De sus hazañas? Ahí viene ya Ahora es Vivir O morir Permanece rígido Con los músculos En tensión Con las piernas Flexionadas Apoyando las rodillas Contra el estómago Sus azules ojos Fijos En el tiburón Que se lanza Contra él El gigantesco tiburón Se lanza al ataque Con las fauces abiertas Y Calimán Rechaza Con formidables patadas El escualo Se revuelve Atontado Por aquel formidable golpe Toda la increíble Fuerza de Calimán Se concentra En aquel golpe Inesperado Proyectado Con sus piernas Flexionadas Volverá al ataque Y volverá a rechazarlo El tiburón Se revuelve Sobre sí mismo Y ataca Por segunda vez Un segundo golpe brutal Demoledor de los pies De Calimán Estrellándose En el hocico del tiburón Lo hace revolverse Atontado Por aquel inesperado Y brutal contragolpe Calimán Está utilizando La energía concentrada En su cuerpo Por medio de la tensión muscular Y el golpe de sus pies Impulsado por las poderosas piernas Es capaz de matar No, no Aún no está vencido Se recuperará Y aumentará su furia Calculo que Atacará por un lado En vista de que Por ella sabe De frente Calimán Se que Profundo conocedor De las costumbres De todos los animales Sabe que el tiburón Atacará por tercera ocasión Pero Con mayor cautela Y furia Sabiendo ya que Su presa se defiende Por el frente Atacará por un lado Guiado por su instinto Es mi oportunidad Mi última y única oportunidad De salvarme Preparado Calimán Flexiona nuevamente Las piernas Y se prepara Mientras el tiburón Repuesto de los golpes Se desliza sigiloso Hacia un costado De su presa Cuando ataque de lado Gírale sobre mis manos Y espero que sus filosos colmillos Trocen las lianas Va a intentar Una hazaña asombrosa Por su agilidad Precisión Y peligro Permanece casi inmóvil Hecho un novillo Con las piernas flexionadas Los brazos abiertos en cruz Aprisionada las muñecas Por las fuertes lianas El tiburón está en posición De atacar Y se lanza Contra Calimán Ahí viene Ahora Calimán gira sobre sí mismo Haciendo que las lianas Presionen más En sus muñecas Al tiempo que el tiburón Cae sobre él Quiero que Y lo logra El tiburón en su ataque Al no clavar las hileras De filosos colmillos Troza la liana Que ata una de las manos De Calimán Estoy libre Con agilidad digna De un pez Calimán se sumerge Y antes de que el tiburón Se dé cuenta De lo que ha sucedido El hombre increíble Enrede el pedazo de liana En las fauces del escualo Y tira con toda su fuerza Increíble La liana se hunde En las fauces del tiburón Rasgando su piel Y haciendo que la sangre Surja a borbotones Todo ha sucedido En pocos segundos El enorme escualo Se revuelve furioso Con las fauces sangrantes Y Calimán se aparta Ágilmente Nadando hacia las rocas Ahora los demás tiburones Se lanzarán Contra el jefe Enloquecidos Al ver la sangre Así sucede Los demás tiburones Se lanzan a devorar A su compañero Que aún tiene fuerzas Para luchar Pero Filosos colmillos Destrozan su cuerpo Haciendo que la sangre Lo cubra todo Calimán Medio oculto Entre las rocas Hace gesto Impresionado Al ver aquella Lucha mortal Mientras Zafa su otra mano Aprisionada Impresionante espectáculo Bacabro Festín de sangre Los tiburones Enloquecidos Devoran a su compañera El estrecho canal Entre los arrecifes Se tiñe de rojo Solo se ven saltar Enloquecidos Entre las olas A los enormes escualos Que sacian Su voraz apetito Ya 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 Tiburones matar Prisionero El jefe nativo Desde una roca Señala hacia el lugar Del sacrificio Entre las sombras Del lugar Bajo el resplandor De las antorchas Solo ven a los tiburones Que enloquecidos Pelean La sangre Revolviéndose Entre olas Y espuma Tiburones matar Tiburones matar Calibar A muerto Calibar A muerto Aquina Amaná Aquina Amaná Aquina Aquina Amaná Aquina Amaná Los nativos Inician su danza Ritual Entre las rocas Están alegres Los tiburones Devoraron al prisionero Y quedarán atrapados En las redes Cuando traten de salir De entre los arrecifes Boris ríe alegre Como nunca ¡Y Calibar ha muerto! ¡Y Calibar ha muerto! El pequeño Abel Saram Retrocede aterrado Por aquel espectáculo Macazo Crea al igual que todos Que Calibar Ha muerto Es tan poderoso Perdóname He presenciado la muerte De un ser humano He visto morir a Calibar Perdóname Dios mío Y mientras los nativos Celebran aquel rito sangriento Una sombra Se escurre ágil Saliendo del agua Y trepando entre las rocas ¡Calimán! Estoy vivo Estoy vivo Boris Husbarazar Y caerás en mis manos Los cantos nativos Resuenan en la isla La luna llena Se ha ocultado Tras negros nubarrones Como impresionada De contemplar El macabro Ritual isleño Los nativos Han capturado Varios tiburones Con las redes Entre los arrecifes Y se disponen A introducirles En las fauces Gigantescos erizos Cuyas venenosas púas Atormentarán A los escualos Que quedarán en libertad Pero sufriendo Esfantosos dolores El ritual pagano De venganza De los nativos Contra sus eternos Enemigos Del mar En la chosa de Boris Donde han quedado Nuevamente prisioneros El pequeño Solín Y la hermosa Limpo Reina la angustia De ignorar Lo que ha sucedido En las playas El pequeño Solín Atado de pies y manos Se muerde los labios Nerviosamente Tratando de mirar A través de la pequeña Ventana Enrejada Con bambúes ¿Qué habrá sucedido? Durante mucho tiempo Cesaron los cantos Y los tambores Luego Escuché gritos De alegría Y Ahora se escuchan Nuevamente Los cantos De los isleños Están celebrando Están de fiesta ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado Con Calimán? Nerviosamente Contempla A la hermosa Limpo Quien aún Permanece sin sentido A causa de los golpes Propinados por Boris Nuevamente La hermosa mujer Está atada De pies y manos ¿Viera sido mejor Dejar que Limpo Matara a Boris? Tal vez Calimán Se equivocó Y no debió Quitar las balas Al revólver Si ella hubiera Matado a Boris Y tal vez ¿Pero qué estoy diciendo? Calimán Nunca se equivoca Si él juzgó Necesario Descargar el revólver De Limpo Lo hizo Para evitar muertes ¿Qué angustia Es no saber Lo que ha sucedido? Me Me resisto A creer que Estos cantos Sean la celebración Anunciada Y que Signifiquen Que Calimán Haya muerto Contiene La respiración Quiere Arrastrarse Hacia la salida De la choza Pero sus manos Atadas Y sus pies Le dificultan Cualquier movimiento De pronto Escucha Pasos afuera Alguien se acerca Mira fijamente Hacia la puerta De la choza Descubriendo Una pequeña sombra Que entra Atropellada ¿Tú aquí? ¿Qué ha pasado? Habla ¿Qué ha pasado? ¿A quién habla? ¿A quién mataron? ¿Mataron a Calimán? No No es cierto Estás mintiendo ¿Verdad que mientes? Habla Habla Cobarde El pequeño Abel Karam Temblando de miedo Con los ojos Llenos de lágrimas Avanza lentamente Hacia el pequeño Solín Habla Cobarde ¿Mataron a Calimán? Sí Sí Yo vi como los tiburones Lo destrozaron No es cierto Lo mataron Lo destrozaron en el mar Todo se cubrió De sangre Todo Todo No Solín Hunde la cara Contra el pecho Sus manos Aprisionadas Se crispan Nerviosas El pequeño Abel Permanece inmóvil Como idiotizado Por un momento Por un momento Solo se escuchan Los ahogados Sollozos De Solín Y la respiración Agitada Del pequeño Soberano Luego El inseparable Amigo de Calimán Levanta lentamente La cara Sus ojos Desmesurados Y cubiertos Por las lágrimas Se clavan Acusadores En el otro muchacho Dejaste que Lo mataran Cobarde No tengo culpa alguna Los nativos Lo condenaron A morir No quisiste creerme Boris te engaña Te domina Por medio De la brujería Calimán y yo Vinimos a ayudarte Y no lo creíste El pequeño Abel No sabe Qué responder Su mente Está aturdida No puede saber Que Boris Lo domina Por brujería Y queda Inmóvil Con gesto Tonto Mirando A Solín Dime Al menos Calimán Murió Rápido Sí Creo que sí Los tiburones Se lanzaron Contra él Y Lo destrozaron Lo destrozaron El muchacho Huye En loca Carrera Y el pequeño Solín Queda Inmóvil Las lágrimas Resbalan Lentamente Por sus Encarnadas Mejillas Y su boca Se frunza En gesto De dolor Infinito Calimán Muerto Calimán Ha muerto Y No estuve A su lado Su espíritu Se alejó Para siempre De su cuerpo Y ha emprendido El largo Camino Al más allá ¿Por qué? ¿Por qué no voy Con él? Calimán Vencido Por el dolor Clava la cara En la tierra Reseca Y su cuerpo Se convulsiona En sollozos Contenidos Calimán Ha muerto No sé No sé No sé qué voy a hacer Rogaré al Todopoderoso Que Que me lleve pronto A su lado Y No, no Eso es Cobardía Recuerdo Que Calimán Que Calimán Me ha enseñado A ser valiente Jamás Rebelarme Contra los altos Designios Calimán Me enseñó A aceptar La realidad De la vida Para aprender A comprender Los misterios De la muerte Pero Qué difícil Será para mí Vivir Sin Calimán El ritual es salvaje Y bestial Los nativos Tienen aprisionados Entre redes A los gigantescos Tiburones Y utilizando Largos palos Les abren Las fauces Para introducirles Enormes erizos Cuyas envenenadas Púas Les causarán Horrible tormento Cuando sean Puestos en libertad Boris contempla La escena Con gesto divertido Y se aproxima Hacia el jefe De la aldea Ya estarás A tu pecho Capturaron A los malditos Tiburones Y la fiesta Continuará Toda la noche Sí Yo contento Fiesta de tiburón Grande Grande Al amanecer Nosotros Soltar tiburones Al mar Y tiburones Sufrir gran dolor En castigo De ser enemigos De nosotros Bueno La hice Para la venganza Y buena idea Tuve de que Calimán Se hubiera Encarnada Para los tiburones Sí Tu amigo De nativos Tu amigo Bien Ahora quiero Que cumples Tu promesa Necesito Una embarcación Grande Para abandonar La isla Tendrás Embarcación Y gente Para irte De isla Tú irte A tu choza Ahora Yo decirte Después Cuando embarcación Lista De acuerdo Esperaré Tranquilo En la choza Tus noticias Pero no tardes Demasiado Tú ir tranquilo Tu amigo Tu tener Tener ayuda A nativos Gracias Amigo Que disfruten De su fiesta Toda la noche Con paso firme Se aleja Rumbo a su choza Mientras los nativos Continúan Con su pagana Fiesta del tiburón En la mente De Boris Solo hay una idea Ahora solo tengo Que acabar Con limpio Y solito Debo abandonar Esta amadita isla Llevándome a del caro Y nadie Podrá ya impedir Consumar mis planes Nadie Descubrirán Que Calimán vive Que planes Tiene el hombre Increíble Para capturar Al astuto Boris Y salvar A sus amigos Calimán En nuestro Próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa El hombre Donde se halle Donde se halle Gracias.